¡Dale, dale, 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 uy, uy! ¡Todos, no, 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 trastornados! ¿Por qué? ¡Bien, carajo, bien, bien! ¡Bien, carajo, bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo botaron de todo! ¡Qué pollo ese! ¡Oye, te votó over, eh! ¡Over fue! Yo no, yo no. Mira ese pollo, está ciego. Ya sé que estaba ahí, pey, míralo, estaba ahí escondida. Pero sí corre, pey, ese, mira. Vamos a dar más, pey, no a cuchillo, meh. Ahorita vamos a dar más, pey. Sí, sí, para que los eduque un rato. Mira, mira, mira. Tres minutos corriendo, pey. ¡Mátalo, jo... ¡Mátal tú! ¡Mátalo, pollo, rata! ¡Misión de suceso! ¡Ok, vamos! Se fue, dímelo, chamangón. ¿Por qué se enojan, pey? Se fue de la llamada, pey. Ve, ¿por qué se enojan, pey? Ah, es que a Jimmy le gusta votar, pero que lo voten a él, no, no le gusta. ¿Quién me votó mío hace rato? El... no sé, men. El anónimo era. El maldito pollo ese. Está bien que le haya votado. ¡Eh, eh! ¡Eh, espera, 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 espera! Oye, Darius, Darius, ven. ¿Y a qué? Oye. No, nada, nada, nada. ¿Qué fue? ¡No, nada, nada, nada! ¡Misión de suceso! ¡Ok, vamos! ¿Seguro de si salió el Discord al Gamer? ¡Seguro no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mata a uno, pey, Jorge. Pero nadie viene, pey. Vete, ve, entonces, córrete. A ver, tú, mira, ve, lo dejan a ver solo, a ver. Tú, lo votó hasta afuera. ¡Ja, ja, ja! De planta, rápido. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Se lo he dicho, pey, viene! ¡Mira este cómo corre, mira! ¡Por pollo, correlón, pey! ¡Mira el otro también cómo va a correrme, mira, mira! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Pobre pollo! ¡Ya no, ya no queda tiempo, ya! ¡Mierda! ¡Están faltando seis minutos, puta! ¡Cubran en B! ¿Qué hacen ahí, todos los dos? ¡B, B, Darius, corre! ¡Oy, Dario, anda! ¡Dario, andate, ve, andate! ¡Ya, yo ve, yo ve! ¡Casa, casa, casa! Vale, voy, voy. ¡Jorge, ven, ven por esta! ¡Oh, es que ya todo tenemos! ¡Aguanta, aguántate, Dario, aguántate! ¡Yo acá tengo uno! ¡No, no, no! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ah, para, para! Vale, sí, ya lo miré aquí. ¡Me voló el casco esta rata! ¡Vete, ve, ve, ve con Darius! ¡Acá está atrás tuyo, Darius! ¡Bueno! ¡Está con la cola, amor! ¡Oye, Jorge! ¿Quieres pelear por Darius? ¡Por el staff, eh? ¡No, man! ¡Yo me quedo con mis trazos, mamá! ¡Hola, mira! ¡El otro, échese! ¡Ve, ve, ve! ¡Ay, ese pollo no se muere! ¡Juega ese pepollo! ¡Oh, mierda! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¿Quién es el Alex? ¡Jajajaja! ¡Te voy a dejar desactivar! ¡No voy a desactivar! ¡Déjame! ¡Déjame mi... ¡Ve, me lo cae! ¡Votó, Jorge! ¡Te votó, te votó! ¡Este, Fox, su, GML! ¡Oh, yo no te votó! ¡Yo no puedo votar a nadie! ¡Este, Fox, su, GML! ¿Entonces quién votó? ¡Vicious! ¡No, yo no lo voté! ¡Ah, no! ¡Fue a ver, Flux! ¡Oye, Over! ¿Quién votó? ¡Oye, aquí está! ¡Tengo dos testigos! ¡Ober! ¿Quién votó a... 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 a GML? ¡Fue Oscar, ¿verdad? ¡El Darius también! ¡Ay, pero había sido quien haya votado tú! ¡Todos dieron nueve! ¡Eso no cambia! ¡Es como yo voté al Alex! ¡Pero todos votaron! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, quién votó! ¡Oy, quién votó a Alex! ¡Oy, ya está! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¿Quién te votó? ¡Tus ojos te echó hasta la soga al cuello! ¡Toditos hicieron nueve! ¡Toditos pusieron nueve! ¡No, yo puse cero! ¡Hubo un cero ahí! ¡Pero mejor! ¡Pues aburrido jugar con esos píos! ¡Uuu! ¡Joder! ¡Uuu! ¡Hoy! ¡Hoy cool! ¡Con el raro de GML! ¡Vas a ver! ¡Te voy a meter un... pequeño en el paso! ¡Pero cuando lo hagas me pasa la voz! ¡Mientras tanto, callale la boca! ¡Jajajaja! ¡Oy, bótelo, bótelo, bótelo! ¡Oy, bótelo, bótelo! ¡Y si se mete la sala nueve! ¡Ya si se mete la sala nueve! ¡Lo sacan! ¡Lo sacan! ¡O sea, es que es una de... ¡Ve! ¡Lo botaron a Alex! ¡Aguanta, aguanta, aguántate, 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 aguántate! ¡Dale racha, dale racha! ¡No te lo metas, eh! ¡Uh! ¡Buena, papá! ¡No! ¡Grr! ¡A quién se lo dan? ¡A mí no me dieron! ¡Armas, te loco! ¡Armas, ah!